Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Bermedo, el utilero de Deportes Valí del primer equipo. Les vengo a contar de la tercera camiseta del club que se basa en los colores de la región para integrar a todas las comunas de la región y ojalá les guste a todos y se puedan integrar partido a partido. Un fuerte abrazo y gracias por el apoyo. La verdad interesante, nunca habíamos tenido estos colores en nuestra camiseta y es una bonita camiseta, así que esperemos que nos traiga la suerte y venga con triunfo. Bastante bonita, representando la bandera de la región, aparte creo que trajo un poco de suerte como te decía, se jugó bastante bien el día de hoy, hicieron un muy buen partido los muchachos. Era lo que se estaba pidiendo hace bastante tiempo ya, que se estaba pidiendo un cambio de camiseta que sea verde, este es un degradé entre un verde y un azul, que está bien bonito e igual el rojo debería mantenerse así. Bastante vistosa, bonita, nos refleja así los colores de la bandera de Valdivia, pero sí es bastante bonita y llamativa.